El régimen de Daniel Ortega continúa destituyendo a sus alcaldes del FSLN en el interior del país bajo total hermetismo y sin ofrecer razones públicas de las defenestraciones. La dictadura ha purgado a 20 alcaldes y tres vicealcaldes andinistas a un ritmo de casi uno por mes desde que fueron juramentados en enero de 2023 tras la farsa electoral municipal de noviembre de 2022, cuando impusieron un control absoluto en las 153 alcaldías del país. Los últimos destituidos son el alcalde del municipio de El Rosario, Encarazo, Eber López Aguirre y la alcaldesa de la ciudad de Granada, Rosario Caldera López. En el caso de López Aguirre, presuntamente renunció a su cargo el 25 de octubre de 2024 luego de una investigación realizada por la Procuraduría General de la República. Fuentes de la comuna caraseña atribuyen su destitución a problemas de corrupción y mal manejo en la ejecución presupuestaria. En el caso de Caldera López, es la segunda persona designada como alcalde de la ciudad de Granada durante el periodo municipal 2023-2027 y ahora es la segunda en haber sido destituida. Su administración transcurrió discretamente hasta que, a principios de octubre de 2024, la municipalidad fue intervenida por la Procuraduría. La defenestración de Caldera habría ocurrido el 10 de octubre, pero fue confirmada siete días después, cuando la dictadura presentó en un acto político celebrado en Diriombo a la concejal sandinista Gladys Medina González como la nueva alcaldesa de Granada. Solo en 2024, el régimen ha removido a 15 alcaldes y tres vicealcaldes. Nueve de los alcaldes defenestrados llevaban más de 12 años en el cargo, otros dos iban por un segundo mandato consecutivo y 12, incluidos los tres vicealcaldes, comenzaban su primer periodo de acuerdo con un análisis de datos de Confidencial. Todos habrían fallado en las pruebas de lealtad y obediencia al gobernante frente sandinista y fueron defenestrados en medio de señalamientos de corrupción, nepotismo y pugnas políticas internas. Conoce quiénes son los 20 alcaldes y tres vicealcaldes sandinistas defenestrados en nuestro sitio web confidencial.digital.